Saludos a todos En esta ocasión voy a hacer un vídeo sobre el juego de cartas Arkham Horror LSG Y sobre un mazo en particular Este es mi primer vídeo de mazos de Arkham Horror LSG Llevo jugando este juego, pues no mucho Y me he enganchado con el contenido revisado Que empecé a adquirir a partir del año pasado Con la caja revisada Y bueno, pues he ido pillando todo Todo lo que ha ido saliendo del contenido revisado Esto lo digo porque el mazo lo voy a hacer con el pool de cartas que tengo hasta ahora Que es el de la caja básica El legado de Dangwish El camino a Carcosa Los confines de la tierra Las llaves escarlata Y la era olvidada ¿De acuerdo? Estos son los sets que yo utilizo para hacer esta braja No quiere decir que utilice todas de todas Pero es el pool que tengo en mi colección Entonces he hecho mano a lo que tenga en mi colección También tengo que decir que ignoro los tabúes ¿Vale? Ya es suficientemente complicado una campaña Como para dejarme parte de mi arsenal en la caja ¿Vale? Entonces, de hecho Nos cuesta mucho trabajo sacar escenarios Incluso en algunos nos derrotan Teniendo cartas de tabúes O sea que Pero bueno Que entiendo quien quiera ese plus de dificultad con los tabúes ¿Vale? Yo no los aplico Y tampoco hago mazos ultra afilados Ultra combos Con tabúes de estos que rompen el juego No es mi intención Simplemente utilizo las cartas y ya Bueno Juego con más jugadores Con otros compañeros A veces juego con un colega O con dos Estamos terminando ahora mismo las llaves escarlatas Y somos tres jugadores Pero como he adquirido hace poco La campaña de la era olvidada La tengo ya en casa Pues me he preparado este mazo de equimanillones Para jugar la era olvidada Junto con otro compañero como mínimo ¿Vale? Que seguramente seremos tres en total O sea que No va a ser para un modo solitario Cuidado ¿Vale? Vamos a ser dos o tres jugadores Incluyéndome a mí Y ahora sin más Después de explicaros un poquito esto Os voy a comentar De qué va el mazo Bueno lo primero vamos a ver aquí manillones Que me ha parecido un personaje súper interesante Perdón por los reflejos Es un rebelde Con Con voluntad tres Conocimiento dos Pelea dos Y agilidad cinco Que es el valor más potente que tiene Y tiene ocho de vida Y seis de cordura Lo veo muy correcto en valores Y tiene el rasgo de criminal La habilidad especial es que se enfrenta gratis A cualquier enemigo agotado Que esté en tu lugar ¿Vale? Que esté Está agotado Y aparte Como Como disparador ¿No? O como bueno Disparador como reacción Cuando intentes evitar un enemigo agotado Cuando intentes evitar a un enemigo agotado Que no sea élite Añade tu valor de conocimiento A tu valor de habilidad para este intento Si tienes éxito por al menos X Descarta a ese enemigo Y X es la salud restante de ese enemigo O sea que Si evitas a enemigos agotados Que no sean élite Te los puedes quitar de encima ¿De acuerdo? Los descarta Cuidado No van a la zona de victoria Pero si te los quitas de en medio El efecto del símbolo arcano Es un más uno Y si hay un enemigo agotado en tu lugar En vez de eso Tienes éxito automáticamente Lo bueno es que Te enfrentas automáticamente A enemigos agotados ¿De acuerdo? Y después lo intentas agotar otra vez Y te los puedes quitar de en medio Esta es la habilidad especial de Quimanillones Tiene un pool de vida de 8 Bastante Muy curioso Y bueno va justito de cordura Cordura 6 es justito Pero bueno Tampoco es mal No está mal del todo Para la construcción del mazo Son 30 cartas Puede crear cartas rebeldes De nivel 0 a 5 Cartas herramientas De nivel 0 a 4 Y cartas neutrales De nivel 0 a 5 Los requisitos de creación Pues no cuenta Para el tamaño del mazo El gancho de arpeo El agente fletcher Y una debilidad básica aleatoria Que no le ha robado Porque todavía no hemos empezado la campaña Pero ya la robaré Y una cosa que me ha gustado mucho Es que tiene experiencia extra Comienza la campaña Con 5 puntos de experiencia adicionales ¿Vale? Que si juegas como escenario independiente No afecta Y eso está muy bien Está muy pero que muy bien ¿Vale? Bien Pues este es el personaje Me ha llamado mucho la atención Tanto por los 5 de experiencia Como por la habilidad que tiene Y por las stats que no son en absoluto malas Tiene la voluntad de 3 Como defensa bueno Bautita pero bueno No es un personaje que investigue especialmente Pero con el mazo que hemos preparado Ya veréis que esto lo vamos a potenciar Tampoco vamos a utilizar la pelea Porque no es un mazo de combate Aunque tiene alguna cosa Alguna bala de plata ¿No? Para algún momento ocasional Pero no es su función Y a lo que si se dedica Es a utilizar su sinergia con su habilidad ¿De acuerdo? Bien Bueno ¿Qué es lo que lleva Time Money? Bueno pues Lleva el gancho de arpeo Que es un objeto herramienta A ver si lo enfoco bien Perdón Que lleva coste 3 Un apoyo Con los iconos de intelecto Agilidad Y un comodín Que no está mal Y solo lo puede utilizar El mazo de Kimani Yonis Las acciones realizadas Usando el gancho de arpeo No provocan ataque de oportunidad Con 2 acciones Agotamos el gancho de arpeo Y realizamos Hasta 3 acciones básicas De la lista De la siguiente lista En cuanto En cualquier orden Enfrentarse Evitar O Investigar O moverte Si investigas Usa La agilidad En lugar del intelecto Está muy Pero que muy bien A mi me gusta mucho El gancho de arpeo Me parece muy bueno Un poquito caro El coste 3 Pero creo que Que es muy bueno En mi opinión Vale Para mi gusto Que esto es como lo gusto Habrá expertos Que digan que no Y su debilidad Es el agente fletcher Que Humanoide Camarilla Y solo Camarillor Mientras que Camarillor Este esquivando El agente fletcher Reduce el valor De conocimiento A cero Bueno Pues esa es su debilidad Con uno de daño Y uno de cordura Vale Bien Eh Bueno Pues voy a ir Comentando Los apoyos Que hemos cogido Para empezar Hemos cogido Testímulo condenatorio Que hemos cogido Dos cartas Que es cara Es bastante cara Vale Es coste 4 Y nos da Un icono De intelecto Y Tiene Tres pruebas De user Lo agotamos Y eligen Un enemigo Que esté En cualquier lugar Investigas Tu lugar O sea Tiene que haber Ya un enemigo En mesa En cualquier sitio Incluido Donde está Si tienes éxito Eh Puedes gastar Una prueba Para descubrir Una pista adicional En el lugar Del En Del enemigo Elegido Claro Como tenemos Experiencia Diréis Bueno Pero si Caimani Tiene un 2 En intelecto Pues va a ir Muy justito Con esta carta Si pero Como tenemos El testimonio Condenatorio Que es personalizable De acuerdo Pues lo primero Que hemos hecho Es gastar Dos de esos Cinco puntos De experiencia En recibir un muerto Al investigar Usando el testimonio Condenatorio Vale De esos cinco puntos Hemos gastado Dos Con lo cual Nos quedarían tres Vale Entonces Cada vez que utilicemos El testimonio Condenatorio Vamos a investigar Pues con un Con un intelecto De cuatro Que no está mal De acuerdo Y podemos descubrir En vez de una pista Dos Me parece Bueno Me ha llamado la atención Y creo que Que está bien Más adelante Pues podremos Podremos utilizar Experiencia Para que entre Con más intentos O para que ignore La orden De registro Cualquier efecto Del lugar O O cualquier otra De estas Bueno Estas son bastante Caras Extorsión y vigilancia Pero las pruebas Falsas y el orden De registro Si es muy Si es muy Interesante Personalizar Bueno Si alguien no sabe Lo que es personalizar Hay cartas Que vinieron En la Creo que estas son Las de Las de Las llaves Escaratas Que se pueden Personalizar En cada partida Yo les pongo Aquí unos puntitos Con un rotulador Y luego cuando se termina Pues la Cambio la funda Y ya está Bien Más apoyo Una navaja Vale Pero la navaja Buena Ocupa también Espacio de una mano Que esto tampoco Lo he dicho antes Pero Ocupa espacio De una mano Coste uno Muy barata Dos de experiencia De los tres Que nos quedaban Pues he gastado Y es rápido Con lo cual No nos cuesta acción Equiparlo Y luego Con una acción Tenemos un combatir Que recibimos Un más dos Para este ataque Y si tenemos éxito Por dos más Influimos más uno de daño Solo meto una navaja Me parece un arma Muy buena Para quitarte Algún bicho De en medio Que no quieras Que quieras Matar O O Por lo que sea No te cueste mucho Trabajo evitar O no se puede evitar Vale Bueno Tampoco es para enemigos mayores Por este mazo No es de combate Pero esta arma Es buena Y creo que Considero que Que entra muy bien En el mazo Más apoyos El kit de ladrón Uso 6 suministros Gasto en suministro Como acción Investiga Y lo bueno que tiene Es que puede usar Agilidad En lugar De De intelecto Para esta investigación Y si tienes éxitos Tienes un recurso Lo puedes hacer hasta 6 veces No solo vas Vas a utilizar Tu agilidad de 5 Para investigar Sino que además Vas a generar recursos Y hasta 6 veces Me parece una carta Muy buena El kit de ladrón Pues metemos Un par de kits de ladrones Más cartas Más cartas para investigar Ganzúas Otro objeto Otro apoyo Coste 3 También También ocupa Espacio de mano Como el kit de ladrón Agota las ganzúas Y añade Añade tu valor De investigar A tu valor De habilidad Para esta investigación O sea Que añades El valor De 5 A 2 7 O sea Investirás con 7 Y Vamos Está bien Si no tienes éxito Al menos por 2 Descartas la ganzúa Pero bueno Te está ayudando A investigar A una cantidad Bastante alta Pues metemos Dos ganzúas Como podéis ver Este más se investiga Bastante bien A pesar de A pesar de tener Un intelecto veloz De acuerdo Muy bien Vamos a seguir Con los objetos Como último punto De experiencia De los 5 Que nos dan iniciales He elegido La carta De los evos Ha sido una decisión Bastante difícil Porque tenía Otras cartas Muy buenas Para elegir Pero me he decidido Por esta Porque Son acciones adicionales Y a mi Todo lo que me den Acciones adicionales Me gusta Me parece muy bueno El coste Es bajo Es un coste de 2 No es un coste alto Te da El icono De De intelecto Y de agilidad Tres usos Y Como acción rápida O sea que no nos cuesta acción Durante tu turno Agota la carta De los evos Y gastamos Uno de los tres secretos Elige Realiza una de las siguientes acciones Movimiento Evitar O investigar Fantástico Muy buena La carta de los evos Sobre todo para movernos O para evitar Recordamos la habilidad nuestra Que cuando evitamos Añademos Vamos Evitamos de 7 A enemigos No hay líder Ok Bien A enemigos Hay líder Habitamos de 5 Más lo que echemos Muy bien Más objetos Un termo Me ha parecido una carta Cara Pero interesante Porque no llevamos nada De curarnos No tenemos absolutamente Nada de curarnos Podría haber buscado Alguna carta De herramienta Más Pero no No me he parado A buscar Ni a mirar Bien Pero me ha parecido Que por lo menos Tener una Que nos cure Tanto Daño Como Horror Si bien esta carta Se potencia Si tuviéramos Traumas Si tuviéramos Traumas físicos Pues nos curaría Dos puntos de daño O dos puntos de horror Si tuviéramos Traumas Mentales Pero bueno No ocupa Ningún tipo De esloz De espacio La carta De los jovens No lo he dicho antes Pero si ocupa El esloz De El de collarcito Vale No me acordará Como se llama Y Y bueno Nos cura Oye Que menos tener Un pequeño As en la manga Para curarnos Sigo pensando Que es una carta Muy cara Pero bueno Si la podemos pagar En alguna ocasión Incluso bueno La podemos utilizar Por si nos hace falta Algún Algún icono De De voluntad Más apoyos Pues La gabardina La gabardina Me he metido una gabardina Porque bueno Coste 3 Está ahí En la frontera De lo caro Nos da Un icono De agilidad Es una ropa Que nos da Dos de vida más Bueno Está muy bien Y recibe Un más uno Agilidad Durante los intentos De evitar Esto está muy bien Para Para que manillones Que nos dedicamos A evitar Vale Entonces Perfecto Más apoyos Pues Tenemos a A Leo de Luca Que Muy 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 caro Pero es una cima adicional Durante tu turno O sea Es que es una cima adicional Más los dos de vida Y los dos de De error Para mí De hecho Es el único aliado De momento Que meto en En la baraja Y Y una acción Por muy caro que sea El aliado La habilidad me parece Fundamental Buenísima Eh Más apoyo Pues ponemos el carterista Que nos potencia El tema de evitar Cuando Nos cuesta Dos recursos Un icono de agilidad Y no ocupa Y no ocupa Ningún tipo de slot Después de que pide Un enemigo Agota el carterista Y roba una carta Bonita Vale Sigilo Que metemos Un par de cartas De sigilo Que es otro Apoyo De coste Dos Que Nos da el icono de agilidad Y Agotamos el sigilo Y hacemos una prueba De evitar El enemigo elegido Recibe menos dos Para este intento De evitar Ya sea Elite o normal O sea Elite o O sin O un enemigo Básico Si evitas con éxito El enemigo Dejas de estar Enfrentado a él Pero no lo agotes Y además Hasta el final del turno Ese enemigo no puede Enfrentarse a ti Me parece muy interesante El sigilo Muy buena carta Además Creo que es incluso hasta Relativamente barata Aceptable Creo que de apoyos Me parece a mi Que ya no he metido más Y Pero vamos Hay una buena cantidad De apoyo Y vamos con los Con los eventos Vale Hurtar Que Seguimos Con el Potenciando la investigación Y usa agilidad En lugar de conocimiento Si tienes éxito Descubre dos pistas Adicionales En tu lugar Vale ¿Por qué meto esta carta? Porque Es cierto que son Cuatro recursos Vale Pero estás Estás consiguiendo Con una Acción Tres pistas O sea Estás haciendo Como si investigaras Tres veces Con una acción Utilizando tu agilidad A mí me gusta A mí esta carta Me parece muy buena Y muy cara Es muy cara Es cierto Yo no voy a Negar la mayor Es evidente Que es una carta carísima Pero creo que La relación de coste Con lo que te da A mí me parece Muy interesante Conseguir tres pistas En una acción Es muy bueno Que sí Que hay cartas De buscador Que lo hacen Pero este no Es un mazo De buscador Así que Por eso Meto un par De cartas De estas Exploración avanzada Bueno Aparte Nos da Un icono De 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 intelecto Y otro de agilidad Bien Nos da dos Exploración avanzada Básica Fundamental Buenísima carta Coste uno Muy barata Te da dos Iconos de agilidad Y es un movimiento Te mueves tres veces Y los enemigos No se enfrentan a ti Durante este movimiento Te puedes plantar Pues prácticamente Casi donde quieras Con esta carta Salvo escenarios Que sean súper grandes Te mueves donde quieras Aultadillas Carta perfecta también Para Para Kaimani Jones Coste cero Está gratis Es que es buenísima Dos iconos De De agilidad Y es un evitar Cuando comienza esta acción Obtiene dos recursos O sea Te está Te está dando Dos recursos gratis Con la acción de evitar Bueno Hay quien piensa A lo mejor Que Hay quien puede pensar Que a lo mejor La carta de La que te da tres recursos Pues va mejor Pero combinamos Evitar con recursos Y nosotros nos dedicamos A evitar Y vamos a obtener Dos recursos Simplemente por lo que hacemos Entonces Yo creo que estamos bien Son dos recursos Vamos a seguir Y con los eventos Agitar La vispero Coste cero También de las gratuitas Intelecto Y Combate O Fuerza Bueno Como queráis Como sea Y meto dos cartas De intelecto Busca en las nueve Primeras cartas Del mazo de encuentro Un enemigo Que no sea élite Lo aparecemos Enfrentado a mí En vez de En su lugar De aparición normal Y a continuación Descubre una pista En tu lugar Y os traen aquí recursos Donde X Es el valor de salud De ese enemigo Y balajamos el mazo De encuentro Me parece buenísima Me parece buenísima Esta carta Esta carta No solo nos cuesta gratis Sino que nos da pistas Y recursos Hola Esto es un pasote De cartas Para este mazo Va fantástica Y puñalada Por la espalda Es cara Es un ataque Que hace Tres de daño ¿Vale? Para enemigos Que no sean élite Y utilizamos Utilizamos La agilidad En lugar de Del combate Del puño Nos da Un puño Y nos da Un Un icono de agilidad Si es cara No es barata Pero hacer tres de daño No está nada mal Me parece muy buena carta Son lo que yo llamo Balas de plata Para este mazo Porque no es un mazo De pegar No es un mazo De combatir Más cartas Pues Instinto perfeccionado Esta es una carta Que yo la he cogido A largo A largo recorrido Porque claro Conforme empiezas Veis que es personalizable Es coste uno Y nos da un iconito De agilidad Conforme empieza Veréis que es un poco limitada Es buena Porque Cuesta barata Es rápida No nos cuesta acción Y jugamos esta carta Solo después De cumplir una condición De acuerdo El plan guasto Avanza O tenemos éxito En una probabilidad Por trabajar Por ejemplo Un evitar Por ejemplo O un investigar De los que tenemos La carta Lo que nos da Es una acción Inmediatamente Como si fuera Nuestro turno Y máximo Una vez por ronda ¿Qué pasa? Me parece una carta Muy buena Y barata De jugar Los condicionantes Es lo que puede No convencerte Pero Yo creo que Es factible En este mazo Porque vamos a evitar Y yo creo que Podemos conseguir Evitar por Tres De media Lo podemos llegar A hacer Lo he dicho Que es a largo plazo Porque como es personalizable Pues podemos ir gastando Gastando puntos En En que En que Las condiciones Sean Más condiciones Por ejemplo Tenemos Cuando recibamos Daño o horror Que recibimos Daño o horror Pong Jugamos la carta Y hacemos una acción Que Que entra un lugar En juego O es revelado Pong Entonces Prácticamente En el momento Que gastemos Experiencia Y Mejoremos El instinto Perfeccionado Vamos a tener Una acción Inmediata Por turno Adicional A costo De un recurso O sea Creo que es Una carta Excelente En esta baraja Y bueno Por eso La he incluido Distinto Perfeccionado Un par de eventos Más Amigos de los bajos fondos Solo emitió una Por espacio No me cabía Es una carta Que es personalizable También Cuando adquiere amigo Elegimos y anotamos Un rasgo En la lista De mejoras Miramos Miramos las 6 primeras Cartas de tu mazo Y por cada carta mirada Que tenga el rasgo O rasgos elegidos Puedes gastar un recurso Para llevárnoslo a la mano Y devuelve las cartas Al mazo Y lo bajamos ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué rasgos elegidos? Objetos ¿Por qué? Porque tenemos 10 objetos Entonces Es muy probable Que robemos Algún objeto De entre Las 6 cartas O tenemos Unas altas probabilidades Además Podemos Gastando Experiencia Podemos elegir Otros rasgos Como puede ser Ilegal Que también tenemos 8 cartas ilegales Creo recordar O O O podemos Hacer Raudo Que 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 la carta Obtenga rápido Y se juegue Durante cualquier Oportunidad O que aumentamos En 3 Las cartas De Mirada Me hubiera gustado Meter 2 cartas De amigos En bajo fondo Pero bueno Me ha dado para una Y bueno Creo que está bastante bien Además del coste 0 Fantástico Un coste 0 Y por último Como último evento Un evento Que es Refinar Que a mí Me gusta mucho Y sobre todo En este mazo Teniendo Hasta 3 cartas De Personalizables Bueno 3 tipos De cartas Personalizables Creo que Y teniendo Acciones extras Que nos van a dar Por muchos Por muchos tipos De De cartas Que tenemos Ya sea El El aliado Que nos dan Acción Las cartas Que nos dan Acciones Extras Pues creo que Es factible Es viable Esta carta Además Solo meto Una No es barata Es coste 3 Nos da el icono De voluntad Y de agilidad Y lo que nos hace Como coste adicional Para jugar Refinar Ya estamos Una acción Y marcamos Una casilla De una lista De mejoras De una carta Personalizable Que poseas Incluso si estás Fuera de juego Pues cogemos Cualquiera de estas Y vamos ganando Experiencia Por dos acciones Y tres recursos Que yo creo que Compensa más Que de sobra Y vamos Vamos Tachando Pues Habilidades Y vamos Mejorando Nuestra Vamos mejorando Nuestras Nuestras Cartas De A ver si lo digo De Personalizable ¿Vale? Aquí falta Una Que no sé cuál es ¿Dónde se ha metido? Ah sí, aquí está ¿Vale? Aquí tenemos tres Pues tenemos Testimonio Condenatorio Instinto Perfeccionado Amigos en los Bajos Fondos Y esta carta Pues vamos a ir Poco a poco Llenando Porque la experiencia Pues está bastante Solicitada Y estos son los eventos Que he elegido ¿De acuerdo? Por último Como habilidad He elegido Un par de mira Esto Porque Solo llevo esta Me hubiera gustado Meter Coraje Inesperado O alguna otra Pero Es muy versátil Porque nos da El icono de voluntad El icono de De fuerza Y el icono de agilidad Que también nos viene bien Y solo puedo Asignar Esta carta Una prueba de habilidad Que esté realizando O sea que no se la puedes Asignar a otros A otros investigadores A otros jugadores Como costo adicional Puedes gastar Hasta tres recursos O sea Te va del icono Puedes gastar Hasta tres recursos Pues si tú Depende de lo que quieras gastar Obtendrás el doble De esa cantidad de recursos O sea Te va a dar el icono Que quieras utilizar Y te va a dar recursos Bueno He metido un par Porque Es un generador De recursos Y me parece Que es interesante Y este es el mazo Que Que voy a probar En Que voy a jugar En En La campaña De la hora olvidada Con Los demás jugadores Pues seguramente El padre Mateo Lo llevará Algún jugador Y No sé si A Wendy Adams O a Ursula Down Van a participar En En esta carta En esta campaña Perdón Estamos jugando Estamos jugando Con personajes Vamos a jugar Con personajes Con poca capacidad De lucha Salvo El padre Mateo Que lo potenciemos Para luchar Aunque Con hechizos Aunque no es Su principal Virtud Pero bueno Creo que se puede hacer Un buen mazo Con el padre Mateo Y Bueno Este Este es el mazo Yo tampoco soy muy ducho En hacer mazos De Alcanor Porque soy nuevo en esto Pero Con lo que tengo He hecho esto No he visto Que yo no he visto No significa que no haya Mazos de Que hay Kiman y Jones En En español En 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 Youtube No he visto Por ahí Que seguramente Si busco Encontraré alguno Y con el pool Repito Con el pool de cartas Que tengo Esto es lo que Este mazo Es el que me he hecho Lo probaré A ver que tal va Y bueno Más adelante En comentarios Pues ya Os diré Pues Me está funcionando bien Mal Yo pienso que Va Lo La habilidad Que 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 tiene Kiman y Jones Va a potenciar mucho El mazo O sea El mazo tal como lo he fabricado En base a la habilidad Que tiene Mucho evitar Mucho descartar Enemigos básicos Incluso Mucho investigar Y moverse rápido No es un mazo de combate Aunque si tiene Alguna cosita Y bueno A ver que tal va Este mazo Tengo ganas De probarlo Tenemos Tengo que Bueno Mi grupo de jugadores Y yo Tenemos que terminar Las llaves Escalata Que nos quedan Dos o tres escenarios Y en cuantito Pueda Pues ya tengo El mazo preparado Para La era olvidada Bueno Pues muchas gracias Por ver el video Disculpad los fallos De De directo O de si me equivocan Alguna carta O he dicho algo mal Y disculpad la calidad Porque bueno Grabo con mi móvil Así que A una mano Y hago lo que puedo Espero que os haya gustado Saludos a todos Y Muchas gracias Espero que Nos veamos en más videos De Alcán Un error de fe Y Si acaso Subirá algún video más Hasta la próxima